Bueno, señores, hoy hubo mucha dificultad en el tránsito por la autopista Duarte para la gente que venía desde el Cibao, porque hubo un accidente próximo a Piedra Blanca y esto provocó un gran tapón, un accidente de un camión cargado de cemento que perdió el control y chocó con otro camión cargado de aceite y quedaron ambos vehículos en el pavimento y esto provocó una dificultad grandísima en el tránsito, en toda esa demarcación, esa parte de allá de la autopista Duarte, próximo a Piedra Blanca. Muchas cosas pasan en la autopista, pero cuando pasan coaliciones entre camiones se crea un caos, un caos fue lo que creó ese accidente en toda la autopista Duarte y eso pues atrasó bastante el tránsito a quienes se trasladaban por esa parte del país. Y me dicen que también los malhechores se aprovecharon, se aprovecharon en el accidente y cargaron con casi todo el aceite que tenía el camión de aceite, que por ahí hay gente que está comiendo con grasa porque se llevaron el aceite. Muchos no pudieron llevarse el cemento, saben que el cemento pesa mucho, ya ahí era más difícil, pero también dicen que algunos cargaron su par de fundas de cemento en ese accidente que se produjo próximo a Piedra Blanca. Después que lograron estabilizar el tránsito hubo otro accidente próximo a Arroyo Vuelta y tuvo otra vez entaponada la vía. O sea, que fue duro la situación que se dio en esa parte del país hoy y mucha dificultad con la gente que venía desde el Cibao hacia la ciudad de Santo Domingo. Seguimos con más informaciones aquí en este espacio en Política.